Bienvenidos amigos a un nuevo video de Otaku Press. Está confirmadísima la segunda temporada de Hanjo no Yasha Hime y es que no podía acabar en un solo episodio porque hubiera sido imposible con todos los misterios de esta serie. Tenemos un final que nos deja muchas preguntas y nos hace preocupar por el destino de Setsuna. Pero qué tal si empezamos con el resumen y luego hablamos de algunas teorías. En el capítulo anterior teníamos a prácticamente todo el elenco importante en escena y de pronto llega Kirinmaru. Kirinmaru se disculpa con Seishomaru por lo que había ocurrido con su colmillo sagrado y dice que Zero fue demasiado lejos. Seishomaru entonces asegura que con colmillo explosivo será suficiente. Zero recuerda que si ella muere Rin también pero a Seishomaru parece que esto ya le está llegando por lo alto y comienza a atacar. Entonces Kirinmaru defiende a su hermana mayor y asegura que la humana ya no será su escudo. Kirinmaru no quiere que su hermana mayor se meta en este lío y asegura que su deseo el que creó las perlas arcoiris es el que le ha causado deshonor. Por eso utiliza su poder y esparce las perlas a quien sabe dónde. Zero entonces corta lazos con Kirinmaru y se larga a buscar sus perlas. Mientras tanto Riku aprovecha el momento de distracción y le clava la espada por la espalda y luego también escapa. Mientras todo esto ocurre Rin está llorando y probablemente es por el temor que tiene de sus hijas. Seishomaru entonces asegura que se encargará de Zero y dice que todo esto es un rito de coraje y valentía que es el mismo argumento que hemos escuchado desde que eran pequeñas pero ya saben ya tienen 14 años y hasta el momento han sobrevivido las dos. Pero entonces comienza una gran batalla entre Kirinmaru y las tres princesas Moroha, Setsuna y Towa. Towa dice que quiere recuperar los sueños de Setsuna y luego sigue la pelea pero en un momento Moroha sale de batalla por un rato y es entonces cuando vemos a Totosai que está en camino a la pelea de las hijas de Seishomaru para llevarle la espada celestial Yukari no Tachikiri que es el nombre que vemos en la traducción de este capítulo y Setsuna le hizo por cierto otro corte al estilo Samurai X a Kirinmaru y el rostro de Kirinmaru descubierto al parecer tiene como escamas hacia el otro lado justamente de la cara. Kirinmaru no se queda tranquilo luego de esto y le hace un corte al parecer mortal a Setsuna. Es entonces cuando volvemos a ver a la mariposa de los sueños y ella al parecer queda dormida aunque no sabemos si para siempre es decir todo parece indicar que de verdad Setsuna ha muerto. En ese momento Beniyasha entra en escena y se siente mucho más segura con el poder que obtiene del carmesí pero no está sola porque Towa también se transforma, le crece el cabello y le sale una lunita en su frente. Me gustó mucho ese toque que le dieron al poder de Moroha porque nos tenían cansados diciendo que su sangre se parece más al abuelito Inuno Taisho y por fin vemos una señal de ese poder. Además que el poder de Towa también se luce por completo y era por supuesto necesaria una batalla en la que Moroha participara y eso es lo que más me gusta de este final de temporada porque Moroha ha sido incluida en la batalla. La batalla obviamente fue alucinante y vemos los poderes heredados, la onda dragónica sur gemela de Towa y la onda dragónica carmesí de Moroha pero obviamente el poder de Kirinmaru es superior y ambas no logran ganar esta batalla. Kirinmaru quiere volver a pelear con ellas y asegura que llevará el nombre de Setsuna en su corazón. El episodio acaba cuando Seshomaru le dice algo a Towa aunque esto no lo escuchamos probablemente lo tendremos en la segunda temporada y parece que se detuviera el tiempo o no sé si es un efecto de la animación pero luego le da colmillo sagrado que había quedado destruido por culpa de Cero pero que él guardó igual así que esperanzas tenemos porque bueno luego acaba el episodio y ya saben se confirma la segunda temporada vemos a Towa espléndida con una espada que probablemente sea la espada celestial Yukari no Tachikiri que es la que Totosai había forjado y pues con esto nos quedamos con las ganas de mucho mucho más. El episodio estuvo épico como sospechábamos no ha quedado nada resuelto aún y creo que tengo más dudas que certezas. Les confieso que aún no me queda 100% claro por qué las chicas decidieron pelear con Kirinmaru en lugar de irse a buscar a la cabeza de ajo del acero sospecho que Towa piensa que Kirinmaru tiene una relación directa con la mariposa de los sueños eso es lo que dijo él pero que quizás probablemente no han logrado descifrar que es en realidad Cero la que tiene esa relación incluso a pesar de que Cero ha gritado a los cuatro vientos más de una vez que está relacionada con la humana entre comillas las gemelas no se han dado cuenta que se refieren a su propia madre no le han podido agarrar la relación entre la humana y Seshomaru que es lo que prácticamente Cero nos ha repetido en muchas ocasiones en cada episodio que la hemos visto y la verdad es que no entiendo muy bien cómo es que no han podido descifrar eso pero bueno es probablemente la única crítica que tengo lo que imagino es que esto ocurre para alargar la trama un poco porque finalmente Kirinmaru probablemente si sea el villano real de la historia aunque no lo parezca y hablando de Kirinmaru este viejito sabroso no se esconde algo más yo pensaba que su identidad demoníaca era como la de Inu no Taisho es decir la de un perro gigante pero hemos visto esta piel tipo escamas en una parte de su rostro así como el brazo así que no pareciera que fuera un perrito como lo que vimos en estos recuerdos del pasado probablemente es este misterio por el que insiste tanto en buscar el molinete de Akuru y quizás tiene alguna maldición o quiere detener o avanzar el tiempo para lograr algo en especial sobre su identidad yokai quizás yo esperaba de verdad verlo 100% en su forma yokai pero probablemente sigue siendo una sorpresa para todos solo vimos estos cachitos y estas partes de su cuerpo que más me hacían acordar a sus súbditos y la verdad es algo que me ha generado muchas muchas dudas se llamaron no está interesado en hacerle el favor que tanto quiere Kirinmaru pero sigue simulando que no le interesa a sus hijas pero obviamente todas las acciones que toma en realidad demuestran lo contrario el final es claro setsuna parece haber muerto pero no es su fin la espada que se llamaron le hereda a towa es colmillo sagrado y sabemos que con esa espada puede revivir a una persona no lo puede hacer dos veces pero recuerden está rota entonces probablemente está apostando todo al poder de towa que puede usar una espada rota para que concentre su energía y de esta forma logre salvar la vida de su hermana gemela menor por supuesto también tenemos la otra espada que es la yukari no tachikiri que es la que vimos con toto sai y pues cuál sería entonces la clave de esa otra arma aquí les tengo yo dos ideas la primera es que por supuesto sirva para pelear contra Kirinmaru y que de alguna forma tenga alguna ventaja sobre él o que explote al máximo su poder pero luego tenemos otra sospecha y esta es una teoría por supuesto la traducción de fans principalmente llevan a que el nombre de esta nueva espada pueda tener relación con cortar una conexión así que la teoría podría ser que esta espada finalmente sea la que salve a ring de la conexión que tiene con cero otra cosita que me descuadró un poquito es porque kirara no está triste viendo a setsuna prácticamente estar llena de sangre encima yo obviamente tengo esperanzas de que quizás no esté muerta como parece porque realmente parece muerta pero lo que realmente me apena es que todavía no hemos sido testigos de la escena que vimos en el opening en la que ring estaba cargando a setsuna así que eso creo que quizás significa que nos están guardando muchas más sorpresas y la versión yokai de towa ni siquiera la sospechábamos de ninguna forma porque lo que vimos en el opening fue totalmente diferente tenemos muchas más preguntas ring lloró en un momento incluso dormida está triste y la pobrecita no puede hacer mucho necesitamos saber cómo llegó en ese estado con todos los detalles no tuvimos tampoco ni las orejitas de inuyasha a la vista menos aún algo de kagome por lo que esperamos alguna otra sorpresa para el avance de temporada por el momento les prometo un nuevo vídeo de teorías mientras esperamos la segunda temporada seguro tendremos algunas novedades sobre este tema este mismo mes porque se celebrará el evento anime japán de manera online y allí solemos tener las noticias que queremos escuchar dejen sus teorías aquí abajito para sumarlas al vídeo que viene y no se vayan a ir sin suscribirse a otaku press y activar la campanita nos vemos